muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches una vez más aquí estoy por la por la electrónica o sea por estos medios me gusta este teléfono o sea me gusta este stand porque es más mucho más es mucho más cómodo que el otro el otro sólo me miraba un poco bien raro era el otro y en cambio este no es tan raro y bueno vamos a camino a casa y después de trabajar ahora faltaron igual mucha gente como yo parte unos cuatro días porque mucha gente está enferma porque está haciendo un gran frío y la mitad del país está enfermo con gripe así que yo tengo un poquito pero ya no tengo como antes gracias a dios me acuerdo sólo una vez cuando estábamos jóvenes mi esposa y yo que mi suera tuvo que llegar a cuidar a las niñas a nuestras hijas que ya las adultas las que ya tienen más de 25 años porque demasiado nos enfermamos esta vez me enferma igual esta vez yo creo que mi suera ya está con el señor así que si no iba a llegar mi suera a cuidarlo entonces lo que ahora quisiera hablar con ustedes es lo que ustedes están viendo ahí en la en el en el en el título de este vídeo que si en realidad se están se están atacando a a pastores calvinistas y yo digo que no y ya dije ahí en el en el post ayer yo puse porque es que yo digo que no y porque es que yo yo después todo esto salió porque por chiripa dicen yo no sé bueno a mí yo yo aprendí chiripa yo no sé si ustedes saben esa palabra que sí por suerte por chiripa me salió un vídeo de en el base y yo dije me salió primero ese que que no podemos ser juzgados dos de gente está loco entonces yo sé lo que está hablando en el vídeo pero pero lo que cuál es el mensaje subliminal y yo yo voy a esto cuando el paz en su vida anterior vendía seguros así que él sabe él sabe de vender un producto no es ningún tonto me dice que ayer cuando estuve viendo o ayer o ahora cuando estuve viendo todo el vídeo de donde él dice de los pastores de los pastores calvinistas este este vídeo por último lo último él va diciendo otra cosa él va diciendo de que no le va a contestar a la gente que le está haciendo no 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 que pero pero o sea que él va a criticar a quien quiera y él no va a hacerle nadie a nadie caso eso es lo que está diciendo que no va a ser que que él que es que miren miren el discurso que trae este hombre este hombre viendo doble cara habla de los dos lados de la boca él dice yo me puedo yo me puedo equivocar dice y yo me he equivocado dice pero yo no lo voy a contestar a mis a mis críticos o sea que él no va a interactuar él dice yo me equivoqué en algo pero en nada específicamente es bien astuto cuando habla este hombre a mí esta esta clase de personajes son los que a mí me dan miedo me dan terror porque son astutos como serpientes porque miren el discurso que se echa yo me he equivocado hermanos yo he hecho yo he hecho errores también vean los primeros videos dice pero pero mis críticos la gente que me hace videos que me hace respuesta yo no les voy a hacer nada yo no les voy a responder por qué porque no acepta simplemente porque no acepta crítica vean ese video van a ver al final van a ver al final y lo más triste es esto que él no cuenta lo que estos pastores que él dice que los critican que por qué los atacan porque apelan a la biblia y en contra del evangelio de prosperidad y cuál cuál con respecto al evangelio trancado que tiene toda esta gente acerca de que de que el Espíritu Santo no puede hablar y todo y no puede no puede ministrar la gente lo que pasa es esto de que yo ya llegué a la conclusión de que estos muchos se oponen al evangelio de la prosperidad digamos por ejemplo Lawson si ustedes ven las fotos de él que yo he puesto Lawson vive en opulencia cómo él se va a oponer al evangelio de la prosperidad él no se opone al evangelio de la prosperidad él lo que quiere es que aquellos que que están siguiendo a otro predicador que es de la prosperidad que lo sigan a él es lo que quiere que le entre el dinero a él no a esos porque a los otros predican error bueno vos también predicas error decís que el 5% de John MacArthur vale más que todo el evangelicalismo del mundo que todo el mundo evangélico del mundo imagínense eso es una herejía de proporciones mega proporciones pero quien dijo que era malo ah el hermano habló de más el hermano habló de más hay que dejarlo en paz pobrecito no no habló de más él dijo y yo hasta he hecho los videos de que el 5% de John MacArthur vale más que todo el evangelicalismo en todo el mundo esa es una herejía esa es una alafemia pero más nunca dijo nada más nunca predicó contra eso después agarra a David Wilkinson y le voy a ser sincero a David Wilkinson y a otro que menciona también en este video en ese video yo le voy a ser sincero yo jamás hubiera sabido David Wilkinson si ustedes no me cuentan aquí en Facebook jamás en mis en mis en mis círculos no sabemos nunca nunca se menciona ese hombre hasta que yo en Facebook empecé a ver que se mencionaba un mentado David Wilkinson y después yo me fijé que era el que me acordé de la de la cruz y el puñal la película que yo la vi cuando tenía 12 años 12, 13 años tenía y yo me acordé ah el David Wilkinson el de la película que no me acuerdo quién fue y ahí sale este hombre Eric Estrada poncharelo de chips de patrullas motorizadas recuerda uh de los 80 me acuerdo que siempre que miramos eso en español mi palastro decía mira este es Los Ángeles ahí es donde él pasó ahí bastante tiempo él era chef en un restaurante y yo ahí terminé viviendo yo ahí terminé viviendo y parece que que el del puente donde grabaron chips me acuerdo bueno de esa distancia más o menos es que yo vivía de la ciudad de Los Ángeles vivía en Los Ángeles pero vivía en las afueras ya a la par de Hollywood vivía yo cabal caminaba tres cuadras y estaba en Hollywood pero para llegar hasta Hollywood hasta el boulevard donde están las estrellas tenía que agarrar el bus unos 15 o 20 minutos pero bueno entonces porque nunca predicó en contra de eso pero hay que se le toque algo como se llama de eso ahí puso en la foto puso a MacArthur a Washer a Sujel y a y a Núñez y nunca dijo nada que Núñez es Nestoriano nunca dijo nada ok vamos a decir que entonces vas está atacando a Jesús proxy o sea no lo está defendiendo está dejando de que Núñez ponga en duda la deidad de Cristo durante su encarnación vamos a inferir de eso o sea que eso no le molesta a Bas pero si le molesta el evangelio de la prosperidad eso lo odia lo detesta pero el estoranismo está bien el estoranismo lo paso pero él nunca le va a responder a sus críticos porque él él se ha equivocado pero no me he equivocado de que de nada porque porque nunca va a responder a sus críticos nunca vamos a saber de boca de él que es lo que él ha hecho malo porque él ha hecho malo él se ha equivocado él en los videos anteriores como que es lo que decía o lo que era pero que más específicos no él no va a dar porque es aún un vendedor de seguros él sabe cómo engatusar a la gente para que le compre el producto yo no soy el mismo de ayer pero voy a cambiar el discurso lo voy a lo voy a suavizar y está en nosotros aquellos que tenemos más tiempo en el evangelio aquellos que hemos visto estas estas tretas ya las hemos visto no iba a decir miles de veces pero más de 10 veces quizás ya ya le hemos dado bastante vueltas a este cómo se llama este sol en mi caso van a ser 51 vueltas detectar estos personajes yo un tiempo pensé que sí que estaba cambiando este hombre sinceramente yo pensé que estaba cambiando que estaba ya no hay que alabar a como se llama a MacArthur pero eso lo dijo para que la gente tuviera la 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 impresión de que él era que él es como se llama imparcial y no lo es porque ustedes van a ver todos sus videos en sus videos usa videos de Sugel usa videos de MacArthur usa videos de de Washer usa videos de Núñez usa videos hasta de Justin Peters está empezando a usar ese mentiroso ese hombre es un mentiroso Justin Peters y tanto como se llama You in Greek ese canal lo ha descubierto pero totalmente lo hipócrita lo mentiroso lo 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 que como tuerce de las fuentes Justin Peters es de lo peor que puede haber y yo le puse un día a Justin Peters por lo que ha pasado con este como se llama con Robert Morris y lo que pasó con Sacarayas y toda esta gente donde estaba él donde estaba él denunciando todo eso se lo trago él Sacarayas yo estuve ahí con Morris yo estoy en otra cosa ya pero con Morris ahora salió todo esto cuando estaban todos estos de los ministerios de discernimiento porque así se llaman ellos donde estaban donde estaban toda esta gente no no estaban en ningún lado todos estaban dormidos todos estaban tirándole a la gente que ellos que ellos entienden que le va a dar más dinero esa es la gente que ellos están ahí tirándole hablando en contra de ellos en contra de Cash Luna lo mismo es siempre Cash Luna los Maldonado hasta Yolosted ahora yo me pregunto yo me pregunto de verdad y como yo como yo sé que ve a mí me ve porque le recuerdo que una vez que yo hice un video y a los dos días estaba diciendo no me menciona porque el tipo es un es un ególatra este 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 más pero la misma crítica que le estaba haciendo yo él estaba respondiéndome en el video y como el tipo no pasa que lo que lo critiquen entonces yo le voy a decir yolosted ha ayudado a la ciudad de Houston donde él está a veces lo han criticado porque no ayuda conforme se espera que ayude porque cuando pasó Katrina y cuando pasó también otro huracán ellos esperaban de que abrieran las puertas inmediatamente si la iglesia se había inundado y lo criticaron injustamente hola Héctor y lo criticaron injustamente de que no había dado pues tenía que primero limpiar la iglesia pero en fin yo me pregunto vos vivís en Barcelona que has hecho vos por Barcelona que has hecho tu iglesia por tu ciudad que sepamos nosotros por acá que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda ah si pero pero que dice el cons el cons el cons el cons el cons que dice el ayuntamiento que dice la alcaldía que la iglesia de 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 ha ayudado a a Barcelona en que en que en que en que desastre en que en que apoya en que ha dado dinero y lo mismo va con los demás lo mismo va con como se llama eh con 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 Núñez con Mac Mac que tiene 135 millones de dólares a sus 82 84 años no me acuerdo cuántos tiene y se va a morir con todo ese dinero ah se lo va a dejar a los hijos claro pues dinero mal habido porque como sabemos él nunca ha escrito un libro y todo el dinero que él tiene es pura como se llama a las costillas de los hermanos Lenin que te bendiga y y lo que ellos hacen en el ministerio de ellos es te enseñan a odiar a otra persona te enseñan a odiar en este caso a los pensionados ya pero yo esa es mi pregunta a más que ha hecho él en que él ha aportado a la alcaldía de de Barcelona que ha hecho un impacto en esa ciudad yo me pregunto porque esta gente dice que son ladrones que son ah pero no es él sino que como se llama no son ellos sino que es como se llama es la iglesia bueno María aquí estás vos puedes preguntar porque esta cosa es libre así que si preguntás o no preguntás a mí me da igual vos preguntás yo no entiendo eso yo yo como se llama aquí en mi iglesia hemos tratado nosotros de trabajar con él y lo hemos hecho en el pasado o con este pastor no se ve tan tan como se llama ah Mario Mario Chávez pregúntalo gracias Mario Chávez es cosa cosa tuya si quieres preguntar este pastor no es tanto así pero la vez pasada nosotros hacíamos eventos para los niños bueno si aún tenemos porque tenemos un playgroup una cosa que que llegan los niños que antes de ir al kinder es ahí donde empieza el el a socializarse los niños tenemos todo eso nosotros ahí en la iglesia siempre hemos pensado hacer más cosas con con la comunidad y la comunidad de la iglesia de mi iglesia local no es mi comunidad porque mi iglesia local queda a 10 a 19 kilómetros de mi casa o a 22 kilómetros pero más de 20 kilómetros no es mi comunidad y eso es lo tremendo de que vivo tan lejos y también yo no podía vivir en esa comunidad porque es caro carísimo ahí es carísimo altonas altonas ahí viven los ricos es tremendo de que era era un un suburbio pobre después hizo rico hace como 20 años porque es turístico y bueno entonces que es lo que hemos hecho nosotros yo me acuerdo cuando Cash Luna y una vez más yo sé que es la iglesia la que da el dinero pero es el pastor usualmente el que da el ok a que hagan esas transacciones pero ustedes se recuerdan que Cash Luna donó una una máquina a la iglesia de él donó una máquina de millón y medio de dólares a un hospital para hacer el para ver el cáncer de los niños mi pregunta es cuando la iglesia de Mac ha hecho eso dice aquí bueno aquí Mario Cruz dice que es la sana doctrina y algunos pastores como los que han mencionado MacArthur se jactan de tener sana doctrina pero señalando a otros que no la tienen la sana doctrina bueno la sana doctrina yo he hecho videos de eso aquí lo puedes buscar aquí aquí en este canal pero yo creo que es más fácil encontrarlo en YouTube pero sana doctrina quiere decir que te comportes bien según las pastorales donde sale donde sale ese término tiene menos que ver con con creencias y tiene más que ver con el comportamiento por eso es que vemos que los de la sana doctrina son los que más cochinadas se les encuentran son los que más cochinadas se les encuentran como más adulterios más robos en el caso de más abusos de menores en el caso de MacArthur por ejemplo vas ahí está el video en mi canal de YouTube donde junto con Gartus Perales que hicimos el video donde él le da el ok a que el hombre le pega a la mujer él dice que está bueno que no se tienen que quejar las mujeres y vemos y cómo le vas a pegar al que la Biblia dice que es un brazo más frágil y que uno no maltrata su propio cuerpo dice la Biblia también en Efesios 6 entonces lo que ellos dicen no es sana doctrina no es sana doctrina porque la doctrina que ellos están predicando no le lleva a ellos a vivir una vida conforme esa doctrina la doctrina de la gracia que deja que uno le pega a la mujer y por ejemplo Piper yo también eso lo he hablado muchas veces Piper aunque me cae mejor pero Piper él aquí me acuerdo cuando salió aquí en Australia siempre le digo que salió aquí en Australia porque aquí me impactó que salió aquí en Australia en la ABC Australian Broadcasting Corporation aquí en la ABC en el canal del gobierno salió reportaje de cómo evangélicos son Estados Unidos y cómo es que Piper dice y yo le he puesto también hay en videos cómo es que Piper dice que una mujer puede aguantar un poquito de esto puede aguantar por amor a Cristo podemos ver también cómo MacArthur en el caso de en el caso más famoso de Elaine Gray cómo él le creyó al abusador y no a la mamá de las niñas que fueron abusadas por el papá y hasta el día de hoy MacArthur está al lado del abusador a pesar de que el abusador ya perdió dos veces en la corte esa no es sana doctrina porque la sana doctrina no es solamente lo que crees aquí sino lo que haces también según las pastorales no es no es solamente ortodoxia lo que se cree sino también es ortopraxis lo que se hace de MacArthur también está el nestorianismo de MacArthur también y como lo que y como lo dije anteriormente Héctor bueno yo no sé si estaba ahí también y bueno MacArthur en su propia biblia lo propone el nestorianismo y Núñez en sus libros lo propone abiertamente son herejías entonces esa no es sana doctrina esta gente no es de sana doctrina esta gente son herejes pero pero han hecho por eso les digo acerca de más también pero pero saben como como personas abusadoras de almas saben como seducir a la gente y como se seduce una cosa que ha salido de Robert Morris que Robert Morris por 35 años ha predicado siempre de que él se metió que él cayó con una jovencita y ahora ya salieron más cosas de que él cuando predicaba estas cosas él insinuaba que él había sido seducido por esta joven porque él estaba débil y esta joven lo seducía lo había seducido a él la joven era de 12 años y él tenía 20 y esta seducción pasó fue por cuatro años del 82 al 87 pero así es como empiezan a así como y así es como los abusadores de almas en este caso los de la sana doctrina han hecho han hecho a estos enemigos tan odiosos tan odiosos tan odiosos que ellos no pueden hacer que ellos que están proclamando que estos son los enemigos ellos no pueden hacer nada malo no pueden hacer nada malo porque ellos son los los estándar ellos son los que están defendiendo la sana doctrina no importa que estés enseñando en este oranismo que pongas en duda la deidad de Cristo no importa que encubras abusos sexuales de mujeres o de niños o de niños de niños de menores de edad no importa pero si estás con la doctrina de la gracia pero si estás predicando el verdadero evangelio que a saber que es lo que ahora para esta gente será el verdadero evangelio si estás predicando esas cosas no hay que oír a Cash Luna no hay que oír a Maldonado pero pero vos encubrís abusos sexuales no pero pero yo no soy de la prosperidad si pero vos estás encubriendo cosas feas bueno Bertura Cruz hermano Luis un buen predicador que recomienda tu pastor tu pastor es el mejor predicador que puedes oír tu pastor hay que orar por los pastores para que los pastores y después voy a poner un video donde ustedes van a ver una cosa como es que si uno de pastor o de líder no disipula bien a su a su gente vienen esta gente con este discurso de que yo no niego que Cash Luna es raro yo no niego que todo esto pero 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 yo digo entre Cash Luna y y Núñez yo no voy con ninguno uno si es pura plata es esto prepotente aunque Núñez es prepotente también la gente que a gente que yo he conocido últimamente que yo no sé qué ha pasado allá en la Dominicana y no puedo decir nombres pero que se ha sentado a comer con Núñez que Núñez cuando va a Estados Unidos se han quedado en la casa de estas personas es un prepotente porque pero él se muestra todo bien miren Morris cómo se presentaba miren Morris cómo se presentaba todo bien bonito todo así miren cómo salió miren Zacharias ¿acuerdan? Ravi Zacharias yo no estoy yo no estoy culpando a Núñez de esa clase de pecados no pero la rebelión es como el pecado de la hechicería y el no y el no hacer caso a la palabra de Dios es como es como la idolatría esta gente tiene otros pecados que todos tenemos todos tenemos pero ellos solo apuntan a otro lado solo ponen todos sus sus cañones a otra gente a otra gente que tenemos que odiar si dice la sana doctrina es que otro no gana más dinero que ellos exacto esa es la sana doctrina de ellos ellos han redefinido lo que es la sana doctrina la sana doctrina es se acuerdan de la sana doctrina también se acuerdan de que salió y que salió por último con 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 cosas extramaritales y ahorita el 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 will y el se están se están dando duro uno al otro porque porque los dos son parte del 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 evangelio como te dicen el evangelio violento los dos si uno si uno no ve el mundo como ellos lo ven a mí will me manda toda su gente de sus páginas anónimas de esa página de Paul Washer en español que no es que no es de ni de Paul Washer Steve Lawson en español no sé si la onda de David también porque ahí yo vi que también que raramente cuando will pone una cosa todo lo ponen en el mismo momento sale todo porque hay que monetizar entonces uno ellos nunca van a decir si somos la misma persona pero uno no es tonto uno no es tonto entonces lo que lo que dije ayer Marco Morales Marco Morales que es lo que le hacía manda a pegarle a la gente en el evangelio violento entonces cuál es el predicador que yo puedo recomendar es que que apoyes que animes a tu predicador a tu pastor si vos crees que tu pastor está está mal oyendo a Cachul y todo eso pues hay que darle literatura y no como no como Núñez que Núñez quiere que todos sean calvinistas no es comprarle un buen comentario del Nuevo Testamento ese de Kinner el comentario del Nuevo Testamento de Kinner para que ellos entiendan o que vean el contexto de lo que es el mensaje del Señor de una forma más global eso es lo que tiene que hacer lo que pasa que hay veces que hermanos buscan predicadores de las redes por la falta de ahí no puedo porque dice solo connection por la falta de de preparación de muchos pastores exacto exacto pero ustedes creen que en las redes no hay un chorro de personas locas y ustedes creen pero Will tenés razón de Will Rivas pero yo si no hay algo en mi casa yo no imagínate si yo no tengo algo bueno en mi casa por ejemplo yo no voy a otro lado a buscarlo yo tengo que arreglar las cosas en mi casa ver como mejorar mi casa yo sé que como se llama que en este tiempo ya la membresía ya casi no vale no vale casi nada pero yo yo creo en la membresía de la iglesia entonces si mi pastor está está mal o está falto de conocimiento pues hermanos ahí como se llama hay una justa directiva imagino yo donde decirle y tengan pantalones y se diga mira hermano sabe que yo le pago un curso en Kerigma por ejemplo o yo le pago un curso con el hijo cuando hago un curso por ejemplo yo le pago un curso o unos hermanos se juntan miren el pastor necesita capacitación miren paguémosle un como se llama un curso ahí que los que haga Kerigma o cualquier otro hermano que esté certificado que de verdad sepas lo que va a hablar eso eso es lo que tienen que hacer para que se capacite para que a largo plazo esta persona les va a agradecer y se va a sentir más agradecido con ustedes y con más empeño si es un verdero pastor si es un verdero líder pero ah yo 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 no yo oigo alemano Will mejor porque Will por eso y esa es otra cosa no solamente Will sino que esto es lo que dicen todos los de habla inglesa que oigo dice el eje el que el persiste en el error de forma continua con Tomás con Tomás el el que lo que siempre se dice es de que como un pastor que solo 30 40 minutos los tiene ahí que lo oigan el domingo va a competir contra yo voy a decir Will porque Will es el ejemplo por excelencia Will que saca 2 3 videos al día de 30 minutos una hora y media y al día y al día y al día y al día y la gente se se vicia y yo le puedo ser sincero cuando cuando yo estaba oyendo todo esto el pleito católico de la alianza contra los evangélicos contra los católicos y todo eso yo me vicié yo me acababa mi saldo de data me bajaba todo y los estaba oyendo como se tiraban después de unos cuantos meses lo mismo dicen lo mismo dicen lo mismo dicen y fíjense ustedes en los videos en los temas que está siempre tocando Juan Manuel Vaz o Will o Núñez lo mismo y 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 lo mismo ellos no le están dando a ustedes el todo el consejo de Dios ellos le están dando específicamente lo que ellos saben que lo va a hacer a ustedes enojarse y seguirlos a ellos ese es el problema eso es todo la mente esta gente está que no crean que como se llama que hay un hay un equipo detrás de Núñez eso yo lo sé de los demás no sé pero de Núñez que tiene un equipo de de relaciones públicas creen que el hombre no 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 él lo hace porque el señor no hay un equipo detrás de él de relaciones públicas que deciden que hacer y que no hacer no crean ustedes que porque el señor porque esa es la impresión que ellos siempre quieren dar y no es así ellos saben lo que están haciendo ellos saben como robar ellos saben lo que están como están engañando a la gente no es como se llama algo que que sale de la noche a la mañana me imagino que si Núñez lo tiene lo va a detener su gel lo va a detener todos ellos por washer tiene un tiene un equipo de de también de eso para poder vender para que le ayuden de hardcry porque esa es parte de un negocio hardcry está es un negocio hardcry un negocio que ayuda sí pero es un negocio chatarra son buenos consumidores chatarra exacto entonces porque yo tengo que terminar esto se está criticando a pastores calvinistas no porque esta gente no son calvinistas ya lo ya lo dejé bien claro de qué sinodos son de qué denominación calvinista son ninguno me gustó lo que dijo un comentario que dijo de que que él había investigado toda esta gente y se ha fijado que todos son bautistas excepto MacArthur que todos son bautistas pero no le responden a ninguna organización son bautistas del sur pero no responden a nadie por qué porque ellos son llaneros solitarios ellos ellos hacen lo que quieren y miren el gran el gran poder que tiene Núñez en este caso Núñez declarado Nestoriano se reclama en en cómo se llama en el Salen Baptist donde él enseña y que dicen por último no lo podemos tocar porque es muy poderoso esas fueron las palabras de los que están en el poder ahí de los que están dominando ahí en el seminario en español no los podemos tocar es muy poderoso imagínense o sea que ya hay gente que ya está más allá de ser reprendido porque es muy poderoso porque es dueño es dueño de cómo se llama de de Lifeway de que es lo que dije que era dueño de una de una de las imprentas del Salen Baptist de la rama en español ya es dueño entonces no me acuerdo el libro de él dice esa cosa donde se pone el Nestorianismo o sea que un seminario el seminario más grande bautista del mundo que es Salen Baptist Teológico Seminary no puede tocar a Núñez porque él es muy poderoso imagínense y eso es atacar pastores a pastores reformados si Salen Baptist somos bautistas imagínense hasta dónde hemos caído hasta dónde le servimos al hombre el problema no sería las ideas sino las que exponen o se apropian de sus ideas exacto eso yo Calvino a mí me cae mal Calvino pero si tiene buenas cosas hay veces aunque a mí me quemaría pero tiene buenas cosas eso del espíritu en la escritura esas cosas de Calvino por eso se le dice a Calvino se le dice el teólogo del espíritu porque Calvino cuando Calvar dijo a Calvar lo tienen de liberal Calvar dijo que la palabra de Dios se convierte en palabra de Dios hasta que el espíritu a uno le revela eso es eso es ser liberal eso es iliberal y después bueno pero Calvino también lo dijo esto en sus institutos no sé hace tiempo lo mencioné yo hace tiempo lo mencioné yo como esta cosa trabaja Calvino lo dijo antes porque Calvar se sabe Calvino no es como estos locos que yo no me sé Calvino tanto pero Calvar sí lo sabía de arriba para abajo entonces ahí está la cosa le pueden decir a Calvar liberal solo por algo que él está repitiendo que Calvino dijo que la palabra de Dios se hace palabra de Dios hasta que el espíritu le abre los ojos a uno y se le fueron todos encima a Calvar y dijo hey momento miren aquí está aquí está Calvino y eso a donde lo aprendí yo en la universidad de Ginebra la universidad que Calvino fundó que yo no estaba en contra de Calvar ellos lo ven que Calvar es reformado Calvar es reformado de verdad y no es como estas como estas imitaciones baratas que tenemos el día de hoy bueno mis hermanos así que se se atacan a los pastores calvinistas ninguno de ellos es de la PCA de la Presbyterian Church of America ninguno de ellos de la USPCA de la United States no de la PCUSA de la Presbyterian Church of United States no ninguno de ellos de la OPC de la Orthodox Presbyterian Church ninguno de ellos de ninguna de las como se llama no es ninguna de las de las denominaciones reformadas oigan ni calvinistas oigan ni previterianas que son tres cosas diferentes porque porque siguen diferentes tienen diferentes tratados digamos los reformados son los que siguen las tres los tres signos de la Unión no necesariamente siguen Westminster los previterianos siguen con Westminster y algunos calvinistas por ejemplo los calvinistas de como se llama de 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 allá de Ginebra no son como los calvinistas estos de aquí de que ustedes ven o sea entonces estos personajes ninguno es calvinista que tienen preferencias en ciertas en teología en ciertos rasgos calvinistas es otra cosa pero ni en los cinco puntos del calvinismo que los que fueron en los 1700 que aparecieron ni ahí son ellos consistentes ni ahí son consistentes porque si fueran consistentes bautizarían niños cosas que ellos no hacen porque todos son bautistas es bien a mí me da un poco de vergüenza cuando veo bautistas queriéndose hacer calvinistas o queriéndose mejor decir eso por eso es que nosotros tenemos los bautistas tenemos un un término bautistas particulares no decimos bautistas calvinistas o reformados eso es una locura bautistas particulares ¿verdad? y que es lo que lo vi los permiten que los reformados serán buenos a ver eso ah bueno ese sería otro video otro video pero lo que dije no hay división simplemente ellos siguen diferentes documentos de confesiones eso es todo eso es todo igual como los calvinistas de como se llama de del continente más que todo de Alemania ellos son de la union allá en Alemania ellos siguen otro de Oxford Confession pero no me acuerdo como se llama la confesión de ellos es diferente es diferente ellos no siguen Westminster ellos siguen otra confesión cosa que jamás les van a decir esta gente y dicho sea de paso esos son los calvinistas que introdujeron el liberalismo en el protestantismo y por eso es que el sinodo de Missouri Walter salió de Alemania se fue huyendo porque así lo pone él a Estados Unidos para poder mantener a la iglesia luterana pura de la influencia calvinista y hasta el día de hoy los confesionales luteranos no aceptan al calvinismo lo ven como liberalismo no los luteranos es una cosa y los morados son totalmente contrarios Will Rivas totalmente contrario está hablando de dos mundos los morados serían entusiastas mientras que los luteranos se miran como los verdaderos ok entonces todo esto hay que entenderlo y yo porque estoy haciendo estos videos porque toda esta gente está yo les insto a ustedes a compartir estos videos a compartir estos videos si alguien está haciendo queriendo ser ganado a esta anomalía a esta mala representación del calvinismo porque es como un monstruo no es el verdadero la confesión belga exacto ahí está ahí viene un verdadero un verdadero primiteriano en quien no hay en quien no hay error o mentira la confesión belga ahí está hay confesiones belga está la otra de Oxford hay otras cosas Westminster está más y porque Westminster es en Inglaterra y por lo tanto influye al mundo de habla inglesa y en Latinoamérica somos influenciados por el mundo de habla inglesa así pasa la cosa voy a tener que hacer de vuelta esa serie para del calvinismo yo cuando termine de estudiar voy a ver si empiezo una serie así no encuentro porque están por todos lados como dije era el tiempo cuando no ponía tags cuando no ponía nada en orden ahora sí y el catecismo Heidelberg esa es otra cosa esa la confesión de Heidelberg ahí está Edgar ahí está el catecismo Heidelberg es un catecismo en el cual la iglesia luterana de Alemania la Union porque eso se llama Union junto con los calvinistas ellos sacaron ese catecismo ese catecismo no lo acepta la iglesia luterana confesional ellos solo aceptan Concordia Concordia ahí está bien ya ven ya ven que vamos aprendiendo entre todos yo a veces tengo toda esa información pero la tengo aquí en la cabeza la tengo todo pero sí la confesión de Heidelberg es una confesión calvinista del continente allá o reformada por digamos así del continente allá en como se llama en Alemania que ellos siguen esa confesión no siguen la confesión de Westminster y ya ven ahí se van viendo las diferencias por ejemplo y para terminar porque muchos creen que muchos creen que el calvinismo y el luteranismo los 39 artículos pero los 39 artículos de la religión yo estudié en la iglesia anglicana eso es lo oficial de la iglesia anglicana esa es otra es una interpretación y todos los que se hacen anglicanos tienen que jurar que ellos creen eso bueno esa es otra que no es Westminster se fijan esa es la anglicana la anglicana no se fue tanto como Westminster tenía que invitar a un calvinista o reformado de verdad para que se los diga tal vez así entienden bueno yo estudié en Ginebra disculpen así que yo sé lo que estoy hablando así que aún muchos muchos por eso les dije cuando yo hice la confesión de fe Westminster yo bautista me saqué la mejor nota gloria a Dios ¿por qué? porque el que quiere aprende así que Will traer un verdadero un verdadero primiteriano aquí está Juan Juan es verdadero primiteriano y como dije va a estudiar en el mejor en el mejor y más confesional seminario primiteriano en Estados Unidos y quien lo recomendó Luis Joven yo le escribí una carta de recomendación porque porque yo veo que Juan él sí quiere saber sus raíces primiterianas no como esta gente sus raíces reformadas primiterianas calvinistas no como esta gente que 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 se hacen pasar por eso repito se están atacando a pastores calvinistas no alguno de ellos es de alguna de las denominaciones que mencioné que son las más conocidas PCA la liberal PCUSA no otra conservadora OPC no entonces que son bautistas entonces ahí está vea estamos estudiando la confesión de fe de 1689 en la coagulación sí pero es pero esa es una confesión de fe de los bautistas particulares es la falsa copia que hicieron los bautistas o algunos bautistas hicieron de la confesión de Westminster todo lo que cambia lo que lo único que cambia es el como se llama el bautismo de niños y la forma como vea la iglesia de ahí es toda una una burda copia y usted que es yo soy yo soy bautista yo soy bautista para la gloria de Dios pero antes de eso soy cristiano bueno mis hermanos que le bendiga un like yo estoy haciendo estos videos para que ustedes puedan compartirlos y para que puedan tener respuestas a toda esta gente que quieren invadir nuestras iglesias con esta con esta ya mutada fe calvinista que es más que todo neocalvinismo que ningún calvinista la reconoce o la apoya que le bendiga y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver